¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos iniciando ya una nueva semana juntos otra vez. Vamos a comenzar como siempre saludándonos, así que levantamos la manito y decimos... ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Vamos a saludar. ¡Hola, hola, hola! ¡Muy bien, chicos! Ya nos hemos saludado de manera muy entusiasta con la atención de la rutina del saludo que estamos utilizando durante este tercer y ya nuestro cuarto trimestre, ¿no? ¡Muy bien, chicos! ¿Qué vamos a seguir en nuestra rutina? ¿Sabes lo que va a ver? ¡Muy bien! ¡Vamos a descubrir qué bien soy, así que acompáñenme con las palmas! ¡Hola, semana! ¡Siete, siete días! ¡Lunes de luna! ¡Lun, lun, lun! ¡Y nos quedamos ahí porque el primer día de la semana es lunes, así que hoy es lunes de luna! ¿Y qué continuará ahora a poder activar nuestro cuerpo y poder ser súper atentos a nuestra clase? ¡Muy bien! Es la canción de movimiento, así que para ti, para ti vamos a bailar nuestra canción de A Jugar, ¡A Jugar con las manos! ¡A Jugar! A jugar con los pies, a jugar A jugar con la lengua, a jugar A jugar con las piernas, a jugar Y marchando avanzamos como soldaditos Ra-ra-la, ra-ra-la-la, ra-ra-la-la-la Y saltándonos vamos como conejitos Voy, voy como conejitos A jugar con las manos, a jugar A jugar con los pies, a jugar A jugar con la lengua, a jugar A jugar con las piernas, a jugar Muy bien chicos, ya hemos jugado con todos los juegos Y ya estamos super activados para el diablo En esta canción hemos mencionado todos los movimientos que hacemos Pero yo me puse a pensar Ah, nuestros amiguitos de dos años Ya han trabajado muchas cosas importantes Y el día de hoy vamos a reforzar un tema que hemos trabajado Vamos a reforzar las adivinanzas Claro que sí Porque como tú eres chiquita todavía vamos a seguir trabajando durante el año Vamos a seguir con adivinanzas, vamos a seguir con rimas Vamos a ver de repente pequeñas poesías Chiquititas, chiquititas porque tú ya cada vez vas mejorando en tu lenguaje Y es importante que mientras más practiquemos Mejor vamos a pronunciar las palabras Pero la adivinanza no solamente nos hace expresarnos Sino nos hace pensar con nuestra cabecita Nos da ciertas pistas de lo que se trata Por ejemplo, vamos a observar detenidamente en esta imagen Yo tengo una imagen pequeña Donde puedo ver dos amiguitos Lo que pasa es que nos quiere confundir la adivinanza Nos ponen algunas pistas y nos ponen dos opciones Del amiguito que está aquí escondidito Mira, ¿quién será este amigo que está acá escondidito? A ver, uy, ¿quién será? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, otra cosita es ¿Quién será el amigo que está ahí escondido? Para lo escondido primero tenemos que seguir con las pistas ¿Qué te parece si juntos vamos a ir leyendo con las imágenes? Dice, tengo dos orejas Dos orejas Yo también tengo dos orejas Tú también tienes dos orejas Pero estas orejas son diferentes, mira Mira el dibujo Son orejas largas y puntiagudas Pero mira Este canguro también tiene dos orejas largas Y este conejo también tiene dos orejas largas Puede ser cualquiera de los dos, ¿cierto? Mmm, está un poco difícil Vamos a seguir leyendo y vamos a seguir analizando Para ver cuál de las dos figuritas es la que se encuentra acá escondidito Como zanahorias Como zanahorias Como zanahorias Muy bien Corro y salto ¿Quién soy? Uy, está muy difícil El canguro también salta Y el conejo también salta Pero Uy, está muy difícil ¿Qué animal será el que está escondido acá? A ver, vamos a leerlo todo junto nuevamente Tengo dos orejas largas Corro, zanahoria Corro y salto ¿Quién soy? Creo que, creo que ya sabes cuál es A ver, dilo fuerte ¿Quién que es? Muy bien Hacen lo cierto Yo también me di cuenta Porque decía Como zanahorias ¿Y a cuál de estos dos animalitos Les encanta comer la zanahoria? Excelente El canguro come zanahorias Pero a los conejos Les encanta comer zanahorias Entonces, yo creo que Estas orejas se parecen más a las del conejo Que el canguro Le gusta muchísimo comer zanahorias Y también corre y salto ¿Será nuestro amigo El que está abajo? ¿Será nuestro amigo el conejo? Estamos casi seguros que sí, ¿no? ¿Qué te parece si decimos las palabras bajas? Adivina, adivinador Dime quién soy A ver, todos juntos Adivina, adivinador Dime entonces quién soy Vamos a ver Tom, 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 tom Vamos a levantar la cortidita ¿Quién será? Uy, pero si lo he escondido Vamos a sacarlo despacito ¿Quién es entonces? Vamos a verlo por acá ¿Se parece, ah? ¿Lo quieres ver? Pero hay que decirlo juntos nuevamente La adivinanza Para poder voltear Adivina, adivinador Tengo dos orejas largas Como zanahorias Corro y salto ¿Quiénes son? ¡Sí! ¡Bravo chicos! Es nuestro amigo El conejo Alejo Quina Ya ha venido con su zanahoria Pero esta es la foto De nuestro amigo el conejo ¿Te gustaría que le invitáramos? ¿Sí? Muy bien Vamos a llamarlo entonces ¡Conejo! Uy, más fuerte chicos Otra vez ¡Conejo! Uy, no quiere venir ¡Desnudo, desnudo chicos! ¡Conejo! Ahora sí Uy, creo que está por acá ¡Sí! Mira chicos ¡Hola! ¡Qué lindo nuestro amigo el conejo! ¡Hola Alejo! ¿Quieres saludar a nuestros amigos de los anitos? ¡Sí! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Veo que han descubierto quién soy Con las pistas de la adivinanza ¡Bravo! Muy bien Alejo ¿Podemos descubrir? ¿Quién estabas escondido? Tu fotito estaba escondido ahí Porque gracias a la adivinanza Siguiendo las pistas Y usando nuestra cabecita Hemos podido descubrir tu identidad Pero Para que nuestro amigo el conejo Alejo esté súper contento ¿Qué te parece si bailamos contigo Y una canción muy bonita de los conejos? ¿Quisieras cantarla con nosotros? ¡Sí! 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 Es una canción muy bonita Que me gusta bailar mucho con mis amigos Entonces chicos Párense que vamos a saltar como los conejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Saltan los conejos Frente al espejo A vuelta y se van Saltan los conejos Frente al espejo A vuelta y se van Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Como el zanahoria Todos los conejos Dán una vuelta y se van Todos los conejos A vuelta y se van Come el zanahoria Cerquita, 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 cerquita Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Tira muchos besos Tira muchos besos Mua, mua, mua Todos los conejos Tira una vuelta y se van Muy lejos, muy lejos Bravo, bravo chicos Excelente Hasta entonces comienza canción de los conejitos Porque creo que en una de estas semanas La vamos a volver a escuchar Muy bien conejo Muy bien chicos Lo han hecho excelente Estoy súper contenta Y mis pequeñitos de los zanahoria Lo han hecho muy bien Vamos a darle muchos besitos Muy bien, bravo chicos Ahora nuestro amigo el conejo Alejo Y así tiene que ir, ¿cierto? Sí, lo tengo que ir Porque mi mamá Me está llamando a comer Mucho, muchas zanahoria Ok conejito Pero antes tenemos que ver Pediendo de nuestros niños De dos añitos Así que vamos a levantar Todos juntos Y vamos a cantar Nuestra canción de despedida Ahora nos vamos A despedir Así que arriba el brazo Movamos la mano Y Con mi mano digo Chao, chao, chao Chao, chao Con mi mano digo Chao, chao, chao Chao, chao Con mi mano digo Chao, chao Amiga, chao Amigo Con mi mano digo Chao, chao Chao, chao Amigos Chao Chao, chao